Ante la protesta realizada por un grupo de docentes que se encuentra en la lista de elegibles o lista de espera arrojada por el concurso, el secretario de Educación Municipal, Iván Quiñones Zambrano, precisó que se adelantó una conversación con el alcalde encargado para abordar el tema. Efectivamente el día de hoy se atendió una manifestación de un grupo de docentes que hicieron parte del concurso y que en su momento ganaron pero quedaron en lista de espera. Estos docentes los que querían hoy dialogar con nosotros y que muy amablemente el señor alcalde Mauricio Ocampo tuvo la oportunidad de atenderlos junto con todo el equipo de la Secretaría de Educación y mirar las posibilidades de cómo ha avanzado el proceso de ir agotando las listas de espera que tenemos en este momento, especialmente lo que es en básica, primaria y en preescolar, que son las áreas que hoy tenemos una lista de espera. Sabemos que se agotaron ya todas aquellas áreas específicas como matemáticas, ciencias y algunas otras áreas que hoy se pudieron lograr nombrar ya. Asimismo indicó que en la lista de elegibles se encuentran más de 100 docentes de preescolar y básica primaria, los cuales en la medida que se vayan dando las plazas se irán nombrando, e indicó que no se ha realizado nada ilegal por parte del ente territorial. Esas plazas las vamos a ir agotando acorde al docente que viene en esa lista que hoy tenemos para estas diferentes áreas que son preescolar, básica, primaria. Asimismo, vuelvo y repito, hoy tenemos ya agotadas esas listas de espera que teníamos en las áreas específicas como eran matemáticas, ciencias, idiomas, inglés, artística. Pero seguiremos haciendo el trabajo. Lo que hoy le manifestábamos a los docentes y les demostrábamos es que no hemos incurrido en ningún acto indisciplinado o distinto a irrespetar el orden en que vienen en la lista de espera. Hemos hecho tal cual la Comisión Nacional nos ha ordenado y que tenemos que seguir trabajando día a día en mejora de la educación del municipio de Tumaco. Gracias.